No por impactarse contra un trailer que iba circulando por la zona, el joven pues bueno el impacto si bien no lo atropelló afortunadamente la unidad no le pasó por encima, pues bueno no el choque fue suficiente pues para hacer que el joven perdiera la vida, la unidad pues quedó ahí a un momento de que el joven quien falleció pues de manera No teníamos información sobre su identidad, solo que circulaba de poniente a oriente a bordo de una motocicleta negra con rojo y pues bueno no, otra vez otro incidente en donde pues se accidentan pues personas que circulan en unidades de dos ruedas, ahí se estaba determinando la responsabilidad, todavía no había ahí un detalle, se presumían que era la persona que iba en la motocicleta pero bueno no esperamos a que den información los peritajes Bueno si en su casa, en su casa hay quienes usan bicicleta, salen al trabajo a estudiar etc, etc, pues eches la bendición no, porque a lo mejor no vuelven, está muy peligroso andar en bicicleta en Mexicali, yo creo que debería haber cursos no, tanto para quienes conducen en vehículos automóviles como para los ciclistas, tú que opinas Luis Benito Barrón No, pero si he estado pensando en encontrar una motito, aunque sea, pero ¿Por qué le dicen bicicleta a algunos hombres? Que tienen relaciones con hombres o mujeres, dicen que el señor que le dice, oye bicicleta Está peleando la bicicleta Se ignora Bueno entonces cambio inmediato de tema Ni siquiera fue la semana, ni siquiera se hizo una semana de que estaban estos manifestantes de Mexicali Bici colocando dos bicicletas blancas ahí en el hasta bandera Pues en símbolo, ¿no? de que hace falta tener más cuidado y en memoria de las personas que habían fallecido Y precisamente se quejaban pues de que De que No hay una educación vial, eso es lo que comenta Incluso, no sé si Si te paso lo que comenta Antonio Ojeda Él es parte de este movimiento De Mexicali Bici Esto es lo que nos comenta con respecto a lo que es La Situación, pues dice que de repente Prácticamente Pero un rugido Un rugido para toda la raza que va en bicicleta Pónganse truchas Que van bicicleta Pero no, pues Pero ¿A poco traen radio? Algunos, sí, algunos Pero no, no Inmediatamente que lo retinen porque es peligroso, ¿no? Exactamente No ponen atención Cuando van sin un sentido ahí manejando Y el monociclo también, te digo Tiene un sentido ese ruido, ¿no? Sí, sí Entonces, ¿qué va a pasar? Tú biciclistas en sentido contrario Ya eso no tiene que suceder Según usted va a crear Pues haciendo campañas En televisión, en radio, en prensa En medios masivos, ¿no? Que la gente sepa Ah, mira, no lo tengo que hacer O sea, yo a lo mejor creo que estoy bien Pero no lo tengo que hacer Empezar a cambiar eso Y así empezar a cambiar la imagen Que tienen las personas Nosotros de los automovilistas A lo mejor Los automovilistas de las personas Que andan en bicicleta Y luego también lo que comento Es que, pues bueno Esto de Quepalaco Pues que Pues de una vez, ¿no? Ya que se haga ciclovía oficialmente Este Esta ruta express Que Pues que no No le han dado el uso Que no se ha terminado Pues la obra no se ha terminado En plan Que se tenía proyectado Eso fue lo que comentó Dicen que Que las ciclovías Son las chiclovías Dice Chiclevías Esa es una chiclería La verdad Esa es una chiclería Esa es una chiclería Esa es una chiclería Esa es una chiclería Lo valoramos, ¿no? Pero sí Le falta Le falta Que 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 lo tomen más de verdad Yo creo, ¿no? Que lo tomen como algo suyo Y que vean que es un beneficio Para todos Porque a lo mejor La población está dividida De que Ah, me están quitando espacio Aquí a mi automóvil, ¿no? No, la verdad Es que esto es beneficio Para todos Las vialidades seguras Nos ayudan a todos Oye, Tony Templo Nos van a hacer lo que comenta Eh, Tony Ojeda De este Mexicali Bici Y Y Y lo bueno Que reconocen que Que de repente Pues sí, también ellos Se van en sentido contrario Manejan sobre las banquetas Situaciones que Que bueno Las banquetas sería La menos La situación menos Menos peligrosa, ¿no? Yo tengo un amigo ahí Que dejaba ir a su A su mujer A estos recorridos Y Y se fue con otro Se le fue con otro Y con otro ciclista Y No, no No, no Es completamente Completamente ¿Qué dices, chacha? ¿Qué dijiste? Le pedalearon la bicicleta Le pedalearon la bicicleta Le pedaleó la bicicleta También Ahí Ahí entra ese viejo Dicho que dice Le pedalearon la bicicleta, chacha Precisamente Se encuentran en el estudio Dos Dos verdaderas verdades La chacha Y también está La reina de la radio Armida Partida Armida Partida ¿Está escuchando, Armida? A ver Bueno, parece que no No está escuchando No, no No, no No diga A lo mejor no puede decir Escucha pero no puede hablar Ah, no, no No está entrando Bueno Oye, la mujer va a pido 50 pesos Ah, bueno Sí, sí, sí No, no Pero son varios casos El otro día Estaba platicando Ahí con unos compañeros De eso de la situación De la bicicleta Pues él se sabía Otro caso también De más o menos parecido Y coincidimos con otro caso Que nos había platicado Entonces Ya estamos acumulando Aquí una serie Cheaters yo creo Para Eso de infieles Para Oye Viejo voy a platicar La bicicleta Y se ve con nosotros Pues con razón Todo el mundo quiere Vaya Pues No, no Que siga platicando Ya estamos empezando A deshilar Ahí en la Se ve que estamos Inyectando veneno Ahí No, no Pero es que Hay veneno Ya estamos Llegando por lo menos Tres casos Tres casos ahí Documentados O sea que Aguase Aguase Hay que hacer una red Para determinar cuántos No, ya Ya mejor ahí le paramos Con la investigación O no Ya Y el amigo Se tiró una parrada No Borracho y jugador A lo mejor Esas tres casos Nada más es la punta De la iceberg No, no No, no Esa 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 Ya Cada quien Por su lado Ya Son como Cinco O siete Pero bueno En fin Nueva modalidad De casas Estas No Compero Póngale ¿Qué dice La rola? Ah, no Bueno Asco Muchivo Compero Lo que tienen Los bicicleteros Pues Para que vean Que con la bicicleta Consiguió Todo Síguele 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 Toma Paloma Bueno Ahí está Ahí está Para los bicicleteros Eduardo Villalugo ¿Cómo va la investigación Sobre las radios patrullas? Pues mira La policía ministerial del estado Bueno La procuraduría general de justicia del estado Emitió un comunicado a la noche de ayer Alrededor de las seis de la tarde Para precisar Que se va a investigar el caso Que se está evaluando la situación La gran desventaja Por así llamarlo Es que bueno No En la grabación Que se realiza Y que posteriormente se sube a las redes sociales Es que No se alcanza a ver Ninguna insignia No se alcanza a ver Pues Las torretas No se alcanza a ver nada No se alcanza a ver absolutamente nada Que pueda Vincular A A A A la policía ministerial Es lo que señala la ministerial Las unidades La gente conoce un poquito más Sabe que son de agentes ministeriales Por la Por la Por la forma Por el tipo de De sirenas que se le ponen Al interior Es una unidad de la policía ministerial Sin embargo La procuraduría Señala que no se van a No se van a precipitar Van a Van a investigar el caso Lo que llama la atención Es que ayer Por ahí señalan Algunas 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 informaciones Nos llegó De que Estaban realizándole Un peritaje A un vehículo Un pick up Ayer en la tarde Más o menos Así que Como que le están siguiendo La huella Están viendo Quien puede ser Por ahí trascendió Que podría ser Elementos de la unidad Del ministerio público Enlace Esta unidad Especializada En el acercamiento Bueno Esta unidad Formada para el acercamiento Con la ciudadanía Y pues bueno No Obtener denuncias Directamente En las comunidades Se maneja Se trasciende Esa información No hay todavía Nada formal Por parte de la Procuraduría Pero pues esperemos Que si se sancione Porque Ya van varios casos Que se han dado Anteriormente Y pues bueno Aquí estás hablando De algo delicado Gente con el matra Gente a jóvenes A bordo de la patrulla Y quiere decir Que los policías Están consumiendo Veías enbregantes Al interior De las unidades policíacas Pero al comandante ¿Te acuerdas Aquel comandante De la PEP Que paseaba Su novia En helicóptero Y no le hicieron nada Siguió siendo comandante ¿Te acuerdas? Sí, claro Lo mataron Lo mataron Por allá En Morelos ¿No? Sí En Morelos ¡Vámonos al primer corte! ¡Rugido! El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar ¡Oportunidades BC! Gobierno del estado El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar ¡Oportunidades BC! Gobierno del estado El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta El gobernador del 155 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar Gobierno del estado El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas Fijas Y contratos Libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet dedicado a empresarial El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Reducimos la brecha digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos Libres de ataduras Contáctanos Conecta internet dedicado a empresarial El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Reducimos la brecha digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos Libres de ataduras Contáctanos Conecta internet dedicado a empresarial El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado ¿Qué hace? Mejor conocido como el fantasma Dice que él Por lo que es Lázaro Cárdenas A la altura de Nuevo Mexicali En un conocido antro Por allá Él Si es cierto Lo que estaba comentando Eduardo Villa Que De los De los Ministeriales Que se van a pachanguear Porque ahí Le tocó ver a él Dice que una unidad De esos pick-up Que cargan Ahí estaba Pero tienen derecho ¿No? Pues Pero en realidad Pero en realidad El ojo del Mexicali Pues no le dice nada No le dice las placas del VI El número económico De la unidad Le está poniendo el dedo Prácticamente a todos los ministeriales ¿No? Seguir teniendo ojo señor Si quieren este No pues este Que proporcionen detalles ¿No? Sí claro Información este Que lleve a la identificación De los sujetos ¿Cómo la ves ya? Bueno Allí nos está escuchando Si yo no puedo en Mexicali Ver las placas Y lo demás Es más Una foto Una foto Lo que sí es que Bueno independientemente De que muchos se sepan ¿No? Que algunos ministeriales O municipales O estatales Lo hagan Pues no está bien ¿No? A fin de cuentas Que se utilizan Unidades de la policía Para pues para Pasearse ¿No? Digo Algunos dicen No pues es que si lo hacen O es muy normal Se van a Estados Unidos Algunos ¿No? Las unidades oficiales No, no Tema ¿Qué tema? Chacha Los policías Que lo agarraron Ayer a su camarada Rosalio González Adelante De nuevo Rosalio ¿Qué ha habido Rosalio? Adelante ¿Qué problema traes? Buenos días Sí ¿Qué problema traes Rosalio? Adelante Bueno Víctor Este El sábado Se pusieron que Un trabajador De aquí El rancho Al ir Para su casa En la tarde ¿De qué rancho Rosalio? De cuatro aces ¿Qué pasó? Que como él Trae una moto Lo tomaron Por la carretera San Luis Y lo tumbó Un carro ahí Ando todo raspado De las rodillas Y la llamaron A una unidad municipal Y este En lugar de De apoyarlo a él Fuieron y me lo encerraron Allá la comandante Del arroblero ¿Y bajo qué argumento? Que porque iba Con aliento de alcohol Y eso Y yo te voy a decir La verdad Nos tomamos tres gotas Cada una Fin de rancho Es la verdad Pero No lo apoyaron A él A que El del auto Le pagara El daño De la moto Ok Y otra Yo le acababa De pagar Su semana Y los municipales Le sacaron El dinero Y otra No hay reporte En la comandancia Ya que estuvo En la celda Y la moto Se la entregaron El domingo Por la tarde Cuando le dejaron salir Sin cargo Sin cobrarle ningún cinco A mí Si él iba borracho La moto La decomitan ¿No? Si claro Y otra Porque a él Lo detuvieron Y al que No le hicieron nada Bueno Pues ahí está Ahí está tu denuncia Rosalillo González Muchas gracias Por hablar A la verdad De las noticias Hoy tenemos una cita Con una licenciada Ahí Para ver Qué municipales Fueron Porque Nos vamos a ir A través de los videos Ok Muy bien Pues muchas gracias Rosalillo En sindicatura municipal Ahí por la denuncia Ahí mismo hay sindicatura Ya Perfecto Bueno pues Continuamos Llegan Apoyos a etnias De Baja California ¿Cómo la ves? Eh Pues Los grupos Y etnias Indígenas Originales De Baja California Se encuentran en muy mal estado Y les hace falta apoyo Incluso durante este 2015 La Comisión Nacional Para el Desarrollo De los Pueblos Indígenas Eliminó recursos Para esta entidad Eh A una Fíjate A Iliana Liliana Sevilla Rosas Era hasta ayer Directora De LIMUJER En la ciudad de Tijuana En la interventa de Tijuana Una muchacha Muy bonita ahí Se le ocurrió Poner en el Facebook Ahí Que Qué tal si Lo mío está en Europa Y yo aquí Batallando con estas indígenas No pues Le dieron gas Le dieron Le cortaron La cabeza ¿No? Por Por Ley de Europa Le pusieron Por lanzamientos discriminatorios ¿No? Si de hecho La nota La nota pegó a nivel nacional Pegó a nivel nacional Hubo comentarios En televisión Este De reporteros De corte nacional Y fue bastante Y fue bastante criticado De esta situación Parece que ella fue la que renunció Ella fue la que No, no, no No quería renunciar Bueno pues la renunciaron Y ella salió No, no quería Le pidieron la renuncia Y no quería No quería Y la destituyeron Al parecer Al parecer era un meme Que compartió No es que ella lo haya escrito Sino que lo compartió Pero pues está mal Pues no Que le des juego No, pero Pero la situación Fue que Que le empezaron A criticar En la red Y ella se puso A contestar Después a defender El meme Entonces fue donde Donde Ajá Donde salió peor Donde hubo Fuertes criticas Ajá Ándale Se trató de un grave Relador que tuvo repercusiones No solo para Liliana Sevilla Sino para el gobierno Que encabeza El alcalde Jorge Hasta Sarán Orsi Al que no le quedó Otra alternativa Que cortar por los aros Y solicitar La destitución A su hasta ayer Colaboradora Sin embargo La destitulada De la mujer Se resistió Hasta el último momento E inclusive Se negó a presentar La renuncia Por lo que Hasta donde se sabe Debió ser removida Liliana Sevilla Se dijo víctima De una campaña De desprestigio En su contra Por eso Por eso hay un dicho Que dice En boca cerrada Nuestra moscas No, Bia Si, totalmente A veces Se nos va El asunto De las redes sociales Ahora si Que todo es público Y de repente Los comentarios Que hacemos Pues son irresponsables No, no medimos El impacto Que pueden generar Y pues bueno Esta es una respuesta Te interesa Eduardo Villa Hablar de que Se va a casar Stephanie López La chica del clima Del canal 76 Lo más mínimo Estuvimos compañeros En la escuela Desde quinto semestre Hasta que salimos Stephanie López La chica Que informa Que informa Sobre el clima De los noticieros Del canal 76 Se casará Con un jugador Del equipo De básquetbol Soles De Mexicali Naturalmente Que este canal De televisión No se quedará Descobijado Pues ahí está También informando Sobre las temperaturas Lluvias Etcétera La joven Ana Barreras Otra talentosa Destacado Lo que si es que Yo me eché una vuelta Por allá Por los santorales Obviamente Allá cayó granizo Allá cayó granizo Me tocó en el momento Dramático El polideportivo Prácticamente Estaba Cubierto De agua En los alrededores No había acceso Y la zona Oriente de la ciudad También cayó granizo Ahí por la zona De Valle de Puebla Incluso reportaron Hay como dato curioso Reportaron Una explosión En el cóndor Y generó Inmovilización De las autoridades Pero al final Resultó ser un trueno De tan fuerte Que se dio Hizo incluso Que movieran las ventanas Y la gente Reportó Que había habido Una explosión Pero al final No pasó a mayor Después de realizar Un operativo breve Ahí en la zona Pues se descubrió Que no había nada Bebé y padre Heridos en Dantesco incendio Exactamente Esta información Salió a relucir O se dio a conocer Desde la noche Del domingo Más o menos Casi en la Casi en la Casi en la media noche Sí, de hecho Casi en la media noche Bueno, no Dos Una pareja De esposos De 34 años De edad Y un niño De dos meses Un bebé De dos meses Se encontraban Al interior De la vivienda Cuando por motivos Todavía no No precisados O sea Se va a esperar El peritaje Pues sí La casa comenzó A incendiarse Una casa Ubicada En el fraccionamiento Quintas del Rey Ubicado en la zona Sur de la ciudad Obviamente se generó La movilización De bomberos Y policía Municipal Para resguardar La escena Y iniciar con los trabajos Para mitigar El incendio Sin embargo Pues bueno No se pudo evitar Que la familia Resultara Con lesiones Te comento Que la pareja De esposos Tienen Quemaduras De diversos grados De primer grado Creo que fueron A la altura De las piernas En las extremidades Inferiores Y pues el bebé De dos meses De apellidos De apellido Herrera No recuerdo Ahorita el nombre Como lo comento De dos meses Sufrió Bueno Un problema Pero por la intoxicación De tanto humo Que respiró Todos fueron trasladados Al hospital general Y hasta la última Información de ayer Ellos se encontraban Con vida Muy bien Ayer Saludos al licenciado Franti Eduardo Canales Salinas Él fue juez Fue juez civil Hace varios años Ayer Y una vez Me encontró La anécdota El licenciado Franti Dice que cuando Se iba a estudiar Ayer Creo que No se creó Pero viajaba En tren Viajaba en tren Al interior del país Dice una vez Que pues llegaba Pues en varias estaciones ¿No? Y que una vez Llegó a una estación De Nayarit Y que Traía mucha hambre ¿No? Y se metió A un restaurante Ahí enfrente ¿Qué tienen de comer aquí? Que preguntaron Pues ya nada más Nos quedan Patas de mula Le dijeron Y dice que salió Salió asqueado Salió movitando Creía que eran Patas de caballo Las que le querían servir No sabía que había Mariscos Conocidos como Patas de mula ¿Qué más traes tú Mi estimado Antrax No has sacado Toda la ansiedad Que traes En tu cuerpo Oye Hablando de la gente Que cuaca Voy alistando Una entrevista Con Antrax Por favor Ahí Ya está listo El vigésimo primer Ayuntamiento De Mexicali Entregó Instaló 186 luminarias En el fraccionamiento Privada del Sol Del Puebla El alcalde El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dijo que la reparación De estas luminarias Se lleva a cabo Gracias a lo recaudado Por el impuesto Al alumbrado público Y se seguirán realizando En las colonias Que más lo requieren Estas luminarias Representan una inversión De 748.789.000 pesos Y beneficiarán A 20.000 residentes De la zona Beneficiando a más De 15.000 habitantes El alcalde Jaime De Azochoa Entregó la obra De reconstrucción De pavimento En la colonia 27 de septiembre En la avenida Manuel Moreno Torres De avenida Checoslovaquia Hasta avenida Tanzania Y la construcción De pavimento En la colonia Rivera Campestre En la calle Paseo Huaycán Y Paseo Zarzamora El presidente municipal Compartió con los vecinos Que este tipo de obras Se estará llevando a cabo En toda la ciudad Para que los mexicalenses Puedan transitar De una manera más segura También los invitó A cuidar esta nueva vialidad Y a contribuir Al buen desarrollo De los servicios Que presta El vigésimo primer Ayuntamiento De Mexicali Con el objetivo De impulsar Las actividades El alcalde Jaime Díaz Señaló que uno De los grandes compromisos De este vigésimo Primer Ayuntamiento Es crear espacios Para que los mexicalenses Aprovechen su tiempo libre Y los niños y adolescentes Se alejen De las malas prácticas Este centro Contará con todas Las facilidades Para la práctica deportiva Cultural y talleres Además de un cerco Metálico Hasta bandera Estacionamientos Juegos infantiles Y módulo de baños El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades De desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil Nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar Gobierno del estado Un certificado para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet Dedicado empresarial El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades De desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil Nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar Gobierno del estado El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades De desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil Nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar El concepto de internet Empresarial Es muy simple Conecta internet Dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal Capacitado Y certificado Para brindarle El mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el internet Casi se come uno Casi se come uno De estos individuos El primer incidente Que me reportas Fue un agente De la policía municipal Atropellada Atropellada El presunto Bueno el responsable Es un vehículo Nissan máxima Color dorado Modelo 1998 Que se dio a la fuga Al momento de Haber atropellado Al oficial El incidente ocurrió En la estación Bugambilias Alrededor de las 9 de la noche En la avenida Hilario Ruelas Y calle Novena En la zona Oriente de la ciudad La oficial Ya se encontraba Pues con el uniforme Pero apenas iba a entrar A su A trabajar Si ya iba en el traslado Hacia pues Aquella zona Descendió Iba caminando Desconocemos Los motivos A lo mejor fue a comprar algo Esos detalles Ahí si te lo voy a deber Pero bueno No el momento De cruzar Esta vialidad La calle Novena Pues fue atropellada Por un vehículo Como lo comento El 97 98 El cual pues bueno La empujó La proyectó Afortunadamente Logró frenar Esta unidad No la Ahora si que no le pasó Por encima Y pues bueno Al momento de darse esto El sujeto Se asustó Y pues se escapó Digo pues Se había atropellado A una oficial No le dio importancia Lo que se comienza Es que tienen Dolor Fuerte En ambas piernas Habría que ver Fue trasladado Ayer en la noche Al hospital general Si quieres ahorita Pregunto Para ver Cuál es su colisión Estaba en la clínica 30 En la clínica 30 Para su valoración Lo que se maneja Simplemente es que son Pues dolor Así que pues bueno Los paramédicos Tienen que revisarlo Así la oficial La oficial se llama Papá María Guadalupe Arevalo Huiguyen Adscrita a la unidad De patrullas Oriente Ambas piernas lesionadas Y el perro Ciro El perro Ciro Mononqueo Casi se tragaba A unos malandrines A dos personas A Juan Daniel De 37 años de edad Y a Ricardo De 29 El primer originario De Culiacán Sinaloa Y el segundo De Mexicali Pues cabe señalar Que los sujetos Habían cometido Un asalto Violento En la colonia Independencia Y bueno Habían emprendido La huida Aparentemente Pues bueno En un canal Se fueron con rumbo Hacia el poniente Y bueno En la zona De la bomba cero Hasta allá Alcanzaron a llegar Hasta allá Fueron ubicados Pues bueno No fueron alcanzados Cayeron al canal Bueno A un canal de riego Cercano a la bomba Y pues bueno Los que se metieron A realizar el acto Temerario Y sacarlos Pues fueron Los caninos El perro Ciro Y el perro Lasca Los cuales Pues ingresaron Al canal Y pues los sacaron A punta de mordidas Oye pero que Se los tragan Casi se los tragan Estaban Se los usaban Para la comida O le gritaron Lunche Ay Que atacan Gritaron Gritaron comida Y pues se Se abalanzaron Contra ellos Digo Están todos Rasguñados Están Pues mordidos Escriben las fotografías De los malanderías De hecho una de las fotografías De las que tuvimos acceso Pues está mostrando Su brazo Pues tiene abundante sangre ¿No? Saliendo A ver si no denuncia el perro ¿No? Las malanderías Por abuso de autoridad A ver si no se muere el perro A ver si no se muere el perro Se supone que no den De la ropa Nada más Pues que traía camiseta De tirantes Compañero Traía una camiseta De tirantes Blanca A lo mejor Si hubiera traído Un suéter A lo mejor Si no más Lo agarran Si no pero Tiene antecedentes Del perro Si no compañero De que es un poco Ah yo también te gusta Mano Que hagan varios casos En los que Pues incluso le han tomado Fotos junto con Al presunto Responsable De algún delito Y pues se ve que No le quita No le quita la vista ¿No? Como que si lo suelta Se le vuelve a echar encima Pues bueno Es bastante carismático Este perro Por la forma En la que En la que trabaja Hay que hacer una entrevista ¿No compañero? Dos Dos ¿Qué destino tuvo Aquel perro? El perro del distribuidor Vial Que murió ahí ¿Tuvo una sepultura digna O tiraron de la basura? Fíjate que desconozco Lo que supimos Es que bueno Lo sobresaliente de esto Es que hay suicidas al lado Como les digo Que bueno Que bueno Que no se mueren Por ejemplo Está el caso De este señor Que se aventó con el perro Y el perro murió Y él no Y el otro señor Acá que se aventó Por el lado De un edificio Que estaba a un lado Del hospital general Se aventó Y cayó parado Y pues Yo creo que Andan de silla de ruedas Pero vivo O sea que No están Logrando su propósito Y mejor ¿No? Mejor también Pero recordamos También otros incidentes Como el que ocurrió Aquí En el estacionamiento Del gobierno del estado Donde del tercer piso Se aventó un individuo Y este Después de dos semanas De agonía Pues al final Al final murió ¿No? Pues a los intentos Por salvar la vida Por parte de médicos Especializados En el hospital general También me acuerdo Que ahí en Pueblo Nuevo Se subió A estas bombas Lo que eran Estos Almacenes de agua Estas figuras Estas bolas de acero También se subió Y también Lamentablemente Si logró Luis Benito Casi no has hablado Nada Luis Benito Puro reírte Tú aquí en el programa No, no, no Oye Ahorita que escuché Lo que comentaste En cuanto a los indígenas Fíjate Que el fin de semana Se llevó a cabo Hoy No, no Por parte del regidor Este Valerio César Valerio Y una comisión Permanente Que ha tenido En el caso De los indígenas Estos de San Felipe Los cucapás Los cuales Este Tuvieron el problema De la Pues de la pesca De que no se les habían Dado unos motores Por parte de la federación Para las lanchas Que tenían ellos Este Se logró conseguir Este 48 motores Para las lanchas Que tenían Les restan ¿Cuántos eran los que les restan? 5 12 12 12 motores Les restan Por entregar Por parte de la federación A los cucapás Se les hizo Por parte del gobierno Del estado Víctor Lo que es la terracería Sí Fíjate Que es la primera vez Que escucho Que se coordinan Los tres niveles De gobierno Para poder sacar Adelante un tema Que la verdad Si no fuera Si no se hubiera sacado Ese tema Ahorita ten por seguro Que estuvieran ahí Afuera de El gobierno Del estado Acampando Y haciendo manifestaciones Ahora hablas De las gestiones Del gobierno federal Que le entregaron Apoyo a los cucapás Pero bueno Como lo comentas Les quitaron El total apoyo De los indígenas A los grupos indígenas Son 280 grupos indígenas Los que hay aquí En Baja California Los cuales Muchos O la gran mayoría Bueno Una gran parte Se encuentran En condiciones De pobreza Extrema Y pues bueno Lanzas una cruzada Contra el hambre Y en paralelo Quitas los apoyos Al sector indígena De Baja California Pues es prácticamente Una burla Independientemente De que al sector Cucapá Le des a lo mejor Algunos apoyos Pues claro Ellos son los únicos Que se pueden a protestar A las afueras De gobierno del estado O del municipio Por eso generas Esta preocupación Por eso te interesa Darles ahí unos apoyos Y al resto Son muchos más Faltan 279 A los cuales No se le está tomando Importancia Y también Y también Remata Remata No, no Hay que tomar en cuenta También Había que tener Un editorial chino En defensa De los indígenas Independientemente También De que estamos hablando De los indígenas locales Hay mucha Hay mucha Población Que viene del sur Que por lo general Trabajan en el campo Y que también Pues el año pasado Todavía Te comento Uno de ellos Nos comentaba Que le pagaban Un peso 50 El balde De tomate Y eso es cuando Te va bien Porque a veces Les tocaba El balde Pero de chile Entonces Imagínate Un peso 50 Tenían que llenar 100 baldes Cada uno Entre él y su esposa Para que más o menos Les saliera lo del día Pero trabajo es trabajo Aunque sea Brutalmente explotado Pero decíamos Cómo estará Cómo estará la situación Para el sur Que aquí les conviene Todavía venir aquí A Ensenada A esta parte De Nueva California A que les paguen Un peso 50 Pero para qué Hablas de pobreza Vete aquí A la fiesta La gran fiesta agropecuaria De los potentados Y de los ricos De la región De Agrobaja Habla de eso Una exposición Que es financiada Y patrocinada Por el gobierno Que le dan millones de pesos De eso habla Va a ser el jueves El jueves Y bueno Para que la gente Que vaya a ir Porque Es un rugido Agrobajero Porque Ya estamos Ya estamos Así como Calentando motores Ya no Bueno Si no Porque ya Ya fue una Fue una de las primeras Preguntas Los primeros cuestionamientos Que se le hicieron A Manuel Hernández Gabilondo Con respecto A que Tom Selleck Que se le iban A Cómo iban a controlar Pues Cómo iban a hacer Que no terminaran En trifulcas O que no hubiera Situaciones ahí Más allá De lo que es La bebida Por la persona De que pues bueno Se acaba el momento De la exposición Y pues la gente Va a comer Y hay Y pues hay una parte Que puedes degustar Cerveza Pero pues Ya ve como somos Los de aquí Los cachanillas Que nos dicen Nos dicen Brinca Y pues Avienta sillas Y avienta sillas A ti no te gusta la cheve ¿No? Si como no Claro que si No 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 tengo tanta afición Como antes Pero si ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Tom Selleck? Pues dijo que Mejor escúchelo Porque incluso Hasta lo van a videograbar Va a ver Big Brother Lo que pasa es que El año pasado Concluyó en degenere ¿No? Sí Había sostenido Relaciones sexuales En las trocas Ahí en los alrededores ¿No? Y las sillas voladoras ¿Se acuerdan? Las sillas voladoras Esto es lo que comento Yo creo que Yo creo que Estamos abriendo Vamos abriendo una nueva forma Para que esté en un estado No adecuado No adecuado Pues se le va a retirar Se le va a retirar De las instalaciones A las 5 de la tarde No se permitirá Entrar ya Gente Que anteriormente Se adelantaban un poco Con el licor En otros lugares Y venían a rematar A Agrobaja Y eso ya no lo vamos a permitir Y es Y trata Y vamos a Poner en video Todo lo que está sucediendo En Agrobaja Más que todo Pues para que quede Que quede una evidencia En el caso De que existiera Un incidente Pues bueno Y también lo que comenta El delegado De la Segarpa Guillermo Adrete Después del corte Es que vamos a un ¡Quieto Campuri! Vámonos a un corte Mexicali entregó Instaló 186 luminarias En el fraccionamiento Privada del Sol del Puebla El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dijo que la reparación De estas luminarias Se lleva a cabo Gracias a lo recaudado Por el impuesto Al alumbrado público Y se seguirán realizando En las colonias Que más lo requieren Estas luminarias Representan una inversión De 748 mil 789 mil pesos Y beneficiarán A 20 mil residentes De la zona Beneficiando a más De 15 mil habitantes El alcalde Jaime Díaz Ochoa Entregó la obra De reconstrucción De pavimento En la colonia 27 de septiembre En la avenida Manuel Moreno Torres De avenida Checoslovaquia Hasta avenida Tanzania Y la construcción De pavimento En la colonia Rivera Campestre En la calle Paseo Huaycán Y Paseo Zarzamora El presidente municipal Compartió con los vecinos Que este tipo de obras Se estará llevando a cabo En toda la ciudad Para que los mexicalenses Puedan transitar De una manera más segura También los invitó A cuidar esta nueva vialidad Y a contribuir Al buen desarrollo De los servicios Que presta el XXI Ayuntamiento De Mexicali Con el objetivo De impulsar Las actividades culturales Y deportivas En la ciudad Se dio el banderazo De inicio de obra A un nuevo centro De desarrollo humano integral Ahora en el fraccionamiento Los Portales El alcalde Jaime Díaz Señaló que uno De los grandes compromisos De este XXI Ayuntamiento Es crear espacios Para que los mexicalenses Aprovechen su tiempo libre Y los niños y adolescentes Se alejen De las malas prácticas Este centro Contará con todas Las facilidades Para la práctica deportiva Cultural y talleres Además de un cerco metálico Hasta bandera Estacionamientos Juegos infantiles Y módulo de baño El XXI Ayuntamiento De Mexicali Entregó El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55 mil nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el internet Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta internet dedicado a empresarial El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana La más noticia Sigue Sigue el tema De Agrobaja Si lo que nos comenta El delegado de Zagarpa Guillermo André Tejas Es que Pues bueno Dice En la cuestión De lo que es el futuro Dice De Mexicali Lo que comentaba Que dice El Valle de Mexicali Se me hizo interesante La producción de grano Es lo que va a dar Ya el mercado No va a dar más Ni te va a pedir más Te va a pedir cosas diferentes Como lo que es La cuestión del dátil Dicen La cuestión del aguacate Está repuntando el aguacate También Así hay Hay plantaciones de aguacate Es lo que nos comentó Bueno A ver ¿Dónde hay? Ah no sé Pues es lo que Tú dijiste No, no Pues es lo que Es lo que dice Quime No sé si Vamos a ver En qué parte No sé En qué parte No sé En qué parte De Oja California Se dé O si era una De las opciones Más bien Que decía Pues si el aguacate Va para arriba Pues hay que sembrar Aguacate Pero también Esto es lo que comentó Y comentó otra cosa Pero también Lo comento Perdón Perdón Estás perdonado Estoy moviendo Aquí el satélite Estamos perdiendo Mucho tiempo ¿Qué pasa ahí? Ahí está De hortalizas Y de un sinnúmero De especies vegetales Que podemos realmente Este Encontrar Con el tiempo Mayores posibilidades De exportación ¿No creen que pasó? Se me cae Ah mira Bueno Entonces tiene la palabra Tiene la palabra Para una entrevista exclusiva Con un gran personaje Que realizamos ayer Va para adelante Pues fíjate que Vamos ahorita A pasar Lo que Una entrevista Con Un gran personaje De la radio Este Que ha sido Toda la Toda una sensación Pero pues no nada más Por sus rugidos Sino por sus Por sus tremendos tatuajes Déjame le subo el volumen Aquí Vamos a escuchar A la entrevista Exclusiva Nomás De Tadigrama Noticias Vamos a ver No hombre El silencio es algo No 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 Ahí va Espérame Espérame Es que Va a ver Vamos a comprar Lo van a quedar Pero que no es difícil El popular Antrax Antrax Estamos notando Que trae Tremendos tatuajes ¿Qué dice El tatuaje? El ruso Dice Tres contra el mundo Tres contra el mundo Pero Únicamente Es por mi hija Y mi esposa ¿Qué significa eso? Pues nada más De que hay que echarle ganas Todos los días Tres contra el mundo Ah bueno Es de una película Es que evidentemente De relación a una película No es bueno Si entiendo El tatuaje Como seis meses ¿Cuál es el costo Que tuvo Costo económico Entre El costo de salud Puede ser peor No 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 500 pesos En tres En dos Más bien Entonces Y en otro También ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro Sí Porque normalmente Cuestaría De vez de la leche ¿No? ¿No? De vez de la Ahí matamos Porque le he llevado Fue la grabadora Del villa ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo se llevó El tatuador? Para hacer Este como Diez minutos Es que depende De lo ágil que sea El 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 Y la experiencia Que te he visto Fue como Diez Quince minutos Yo creo ¿Y el brazo izquierdo? Y el brazo Este de acá Este si fueron Como tres horas Cuatro horas ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estamos viendo Ahí? Este es un Tribal ¿Te va a costar un animal O es un avión? No es un cabrón ¿Por qué un avión? ¿Por qué un avión? No, no, no No, no No, no No es por la cuestión De la De la De la Como los La cuestión De la Que no Las cuestiones Antiguas Ahí se me hizo Más tatuajes Tiene más tatuajes Al ver Efectivamente Tengo otro cabrón ¿Ese qué es? Es una calavera Con alas ¿Qué es esa? ¿Cuál es el mensaje? No, ese me lo hice Oye, estaba Ese es diabólico Es como una medusa Es un artista Suiza Que se llama H.R. Giger Que acaba de fallecer Hace un año Se llama Ilumina Tiene que ver Ahí con Con las cuestiones Oye, pero eso es diabólico Eso se me hizo No, no, no Porque precisamente Esa es la situación Que No estarás atrayendo Fuerzas oscuras Ahí en fuerza Espero que no No, no No, no No, no No, tampoco Algo que se desagrega Luis Santillán Ah, que Pues que Si van a realizarse Totoje Vayan con gente profesional Y que Vayan a Sobre todo A la cuestión de la higiene A lugares establecidos No entiendes Está el teléfono De tu amigo En nombre de tu amigo Como si quiere Búsquenlo como Incvision Está enfrente De la Facultad de Ciencias Humanas Rubén Romo Búsquenlo como Rubén Romo Si Si le dicen Que va De mi parte Les va a dar un descuento Ahí está ¿De qué tan grande 50 por 60 está renta? No, no, no Pues un 25 Yo creo 20 Hay unos Hay como Siete Muchachos Incluso una muchacha Por las muchachas Las jovencitas Que digan Ay no Pues va a ir Como que me va a ver Un hombre No, va a ir Una mujer También Bueno, vamos a ir a ver Bueno, si hay consecuencias Con los tatuajes La salud No, ya no Ya ahora Antes porque se lo hacían De manera más Higiénica De hecho Hay hasta máquinas Ya Profesionales Hay tintas De calidad vegetal Ya no es el plomo De la tinta Y te digo Es una situación No es que sea No es No así de la moda A mi ya me gustaban Desde que estaba yo Pequeño Yo me acuerdo Que tenía Tenía cierta afición Sobre el tema Y nada más Como cápsula cultural Se encontró una momia En la región italiana Los Alpes italianos De 3300 años Antes de Chabelo En la cual Tenía ya Tatuajes 57 tatuajes Tenía este cazador Y otra Eso La acaban de encontrar Si Hace el año Hace como 3 años Y anteriormente Era la princesa Llamada la princesa Ukok Que es de Siberia También ella tenía 2500 años Antes de Chabelo Con tatuajes Bueno Hubo mucho relajo En el partido Revolucionario Institucional Porque pusieron En el lugar 7 De la lista De plurinominales A Marcos García Yala Diciendo que es De Peño La verdad es que Si es de aquí De Mexicali Pero ha hecho Su vida social Política Familiar Etcétera Etcétera En el DF Su papá El papá de Marcos García Yala Que va a ser Diputado federal Es don Marco Antonio García Jubera Él Forma parte Del grupo Político Lázaro Cárdenas Que preside La doctora Rosa Gloria Arellano ¿Ya ves que Hay 5 mil Grupos Lázaro Cárdenas Hay 5 mil 200 ya Que más Que se escuche tu voz No no pues Ay ahora si me agarraste Desprevenido Pero bueno Independientemente Que bueno que sea Baja California Por lo menos Digo por lo menos Quiere decir que si Conoce Baja California Pero no deja de ser Algo pues cuestionable El hecho de que Una persona Que en estos momentos Está representando A un distrito En el distrito federal Una zona En el distrito federal Pues venga ahora A representar Sobre todo porque No tiene un buen récord Aparentemente Ahí estuve Checando alguna Información en internet Sobre esta persona Y no trae un récord Muy positivo Dicen que es muy bobón Que no va a ser Es diputado Por la asamblea Del DF Exactamente Y pues no es precisamente Una persona muy destacada En su trabajo Ahí legislativo Y decíamos también Que pues nada más Nancy Sánchez Pues con posibilidades De ser diputada Federal plurinominal Y eso pues Si constituye Una cachetada Para la militancia Sobre todo Para la militancia Veterana Del partido tricolor Pues yo creo que Yo creo que ahí En la cuestión de Ayer hablamos Precisamente Con Adán Ruiz El diputado federal Y comentaba que Bueno dice que si Obviamente Si se lo merece Y si se lo merece Nancy Y ahí ya Había una situación Ahí de No Nancy pues aquí está Aquí hace su trabajo Político Claro que lo merece Pero si dice En la cuestión Le cuestionaron La cuestión esta De Carmen Salinas Y dice pues bueno Dijo si Si aquí Palabras más Palabras menos Dicenlo Aquí el partido Dijo Es para todos Dice Y si Y si Carmen Salinas Representa a un sector De la población Pues adelanta Lo que si Tienen razón Compañeros De que decir que Pues bueno Como estuvo Que alguien dice Oye Vamos a proponer A Carmen Salinas Pues o sea Haciendo que también Creo que hay gente Que representa también Al pueblo Y que Pero a lo mejor Hace mejor papel Que los diputados De carrera Digo de los políticos De carrera Siempre se ha Tomando en consideración Que pues ahorita Pues ni modo Que te hayan beneficiado Mucho Los representantes populares Ahí estás viendo Lo de la gasolina Como es posible Que a 12 pesos El litro de gasolina La más barata Y a 13 pesos La más cara Eso es una Es una labor Que deberían desarrollar Por eso son Por eso se dice Que son representantes Del pueblo Y ellos Permiten Hacen lo que le dicen Desde el poder ejecutivo Federal Y aparte Carmen Salinas Siempre Nunca han He venido La cruz de su parroquia Siempre se ha Ha dicho Que es friista Y pues bueno De hecho No se si había Una anécdota Que había hecho Algunos chistes Sobre Sobre Marta Sagudo Quien fue Si fue Carmen Salinas Y en cuanto ganó Fox Se fue para Se fue para el otro lado Un tiempo Porque creo que había estado Haciendo unos chistes Dejó sin luz A la casa de Dios En una iglesia Que usted escucha hablar Sobre cosas informativas En otros medios Electrónicos A partir de este momento Será pura Tólgora quemada S secretar de Dios No Y No 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 No